Pues hola, aquí estoy de nuevo, estoy de nuez, estamos de nuez otra vez, espero que el nuevo video que vamos a grabar les guste Vamos a jugar un juego que nos encargaron, Double Dragon Battle Toads, mi inglés es pésimo pero bueno Deja le echo a mi jarrita un traguito, es que ya se me, todavía no empiezo y ya se me sirvo el ganate Échale este es un traguito, ya han de preguntar que quieres se da, es salta para atrás Una agüita muy, y no tiene salta para adelante, pues si quieres también para adelante No me molestes tanto borracho ¿No quieres un pegue? No, no, estoy de chile, estoy de chile Si yo salto para atrás, a lo nada, tú salta para adelante Estoy de chile, yo estoy muy bien aquí, perfectamente Porque me van a preguntar que estoy tomando, por eso les digo que salta para atrás Exactamente, a ver, venga, vamos a ver Yo soy el azul, yo soy el de este, este, este Pero no me lo pegue a mi, peguele a ellos ¿A cuáles? A ese, ese que le esta pegando ¿A ese? La defiendo, ahí está, ahí está, espera, espera ¿Qué? Hombre, pego a mi ¿Te pegue a ti? Es que te me confundes Mira, soy este, soy este, eh, yo soy el amarillo Tú eres el amarillo y no lo estoy bien real, eh Se mueve para los lados y para arriba Para arriba, eh Espérese, no, no pegue, no pegue, no pegue, tranquilo Para arriba, ahí para arriba, ahí para arriba, ahí salta para arriba Es para saltar, eh, pero si le mueve, si le mueve la palanca para arriba y para abajo Él también salta para atrás Salta para todos lados ¿Y luego? Pégale, pégale, ese ese pégale ¿Pero con cuál le pegas? Con el que estaba pegando a mí ¿Con el que estaba pegando a ti? Pues yo ya ni se con cuál te estaba pegando No, yo también me estaba pegando ¡Ah, ya se! Ya vio, ya vio Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale ¿Ya vio? Pero a mí no me pegue Jajajaja Pégale a los otros Jajajajaja Jajajajaja Espere, 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 espere Yo me voy, yo me voy Ya, ya, ya Pégale ese, pégale ese Ahí va, ahí va, ahí va Me aceleró De alzas vamos, de alzas vamos, venga, para que se mantenga, agarrete eso, ahora déjame, pues así no te voy a pegar, porque si no, ahí va, ahí va, ahí va, yo no te pegué a ti, ahí le va, ahí le va para allá, ahí le va para allá, ahí le va, entonces, pero con cuál le pego, con cuál, con el que se te va pegando a mí, con este, con este pega, con este, con este, ahí va a pegarme, vamos, vamos para allá, vamos, pues quítate, quítate, porque yo le pego a que se me apunta, ahí va, quítese, 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 ándele, no que, no, que más que, ahí es, este también va a pegarme, mire, ya se lo echó, ya me lo echó, ahora quítate por allá, y ese, quítate, 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 agárrola, agárrola, agárralo, ¿qué agáro? ya agárra, lo de costuma lo agarra, Cuando te golpea Tenga, tenga, tenga Eso En toda la mecha En toda su mecha En toda su mecha Pero es que mira Es esta Ya no lo echamos Ya no lo echamos Ya estuvo Ahora que paso Que me paso Estamos sorprendidos Uy ese que, ese es mas bravo Que los otros Le doy un entre no Usted entrele Usted entrele, yo acá lo traigo Ah pero usted ha lastimado Acá Es que dele para abajo, dele para abajo Oh ya, oh ya, oh ya Ya lo mando a volar usted Y es todo Ya lo pasamos ese Ya lo pasamos ese Oh ya No No Y no 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Alevar, salte! ¡Alevar, salte! ¡Alevar! ¡Alevar, salte! ¡Alevar, salte! ¿Cuál estás saltando? ¡Alevar, salte! ah pero tu dijiste para arriba para arriba y para abajo y salto ahora ya va a petar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo salte ahora puedes de donde quiere que me salga tu nomas dices para arriba y para abajo ok para abajo primero voy a salir de arriba arriba no no ese es alto este es para arriba y para abajo y este es alto no ya perdimos ya perdimos ya bailo y tenemos que empezar por principio ya acabamos despídase bueno ahí nos vemos hasta pronto espero que este video les guste mucho y pues a seguirle si quieren jugar algún juego que se lo digan si quieren jugar algún juego si quieren que usted juegue un juego que yo juegue un juego con ustedes nomas avísenme pero que no este tan difícil porque acuerdense que soy yo de los 60 nos vemos señores hasta pronto